Este es el otro rock uruguayo. Para los que se agitan en el calor. Para los que no están muertos. Para los que están despiertos. ¡Despiertos! El 23 de octubre, hablan por la espalda Prende Fuego la Trastienda, presentando Sangre, nuestro nuevo disco. Entrás en venta en Red UTS. Una celebración de melodías negras.